El IBEX 35 prolonga las buenas sensaciones de la sesión del lunes y se revaloriza un 0,13% hasta los 10.336 puntos. Todo ello gracias al comportamiento que ha tenido Inditex que ha subido un 1,91% seguido de Mafre y Banco Santander que han sido los principales motores del índice. Mientras que los lastres han sido Siemens Gamesa que ha caído un 4,3% acompañado de Ferrovial y Aena. Fuera del IBEX 35 ha sido noticia el IBEX y Gestam. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha prorrogado dos meses y medio más hasta el 30 de noviembre la prohibición de posiciones cortas en el capital del banco que se ha disparado un 5,77%. Por su parte Gestam ha sido noticia tras anunciar este lunes un recorte de sus beneficios y ha caído un 10% en el mercado continuo. Societe General y Deutsche Bank han recordado sus valoraciones de la compañía que ha cerrado en 5,25 euros. Por lo demás en España se sigue hablando de la diada de Cataluña mientras los expertos ponen el énfasis en el impacto que tendría esto en la economía nacional. Respecto a la agenda del día la inflación del Reino Unido ha subido tres décimas en agosto hasta el 2,9% y ha marcado máximos de los últimos cinco años. Todo ello y más información económica